Muy buenas a todos, hoy vamos a ver una de las funciones que han implementado en Open PLC voy a desconectar esto, ya como pueden ver aquí, esta es la placa del microcontrolador que teníamos con un STM32 anteriormente hemos visto que lo cargábamos de forma externa sacando lo que era el archivo hexadecimal y utilizar un programador externo STM actualmente en la nueva actualización ya se ha implementado que se puede cargar directamente de estos tres modos, ya tenemos la opción HDI bootloader que es simplemente que si le cargamos un bootloader acá podemos programarlo con el IDE de Arduino entonces podemos directamente utilizar lo que es su puerto USB para poder hacer la carga del programa tenemos también SW Programmer que podemos utilizar un programador STLINK en este caso tenemos este modelo, ya y la tercera opción es Serial Programmer que en este caso podemos utilizar uno de estos FTDI, en este caso hay que seleccionar que sea 3.3V yo recomiendo utilizar este modelo específicamente simplemente hay que cambiar aquí el jumper, en esta posición hacemos la transferencia y lo volvemos nuevamente a su posición ya, vamos a ver las tres opciones, pero primero voy a empezar con lo siguiente voy a quitar esto, me vengo acá y listo en este capítulo explico paso a paso lo que es la instalación del HDI bootloader ya, incluso están los programas y los archivos aquí mismo para que ustedes hagan la transferencia y una vez carguen su HDI bootloader en el STM32 ya van a poder directamente hacer la transferencia por USB aquí les voy a dar también el release donde está, en este caso el fichero que ustedes deben cargar volvemos nuevamente a Open PLC ya, entonces para este ejemplo voy a utilizar el que está aquí en la librería tutoriales LCD Screen ya, este está automáticamente en su Open PLC cuando ustedes lo instalan lo abrimos es este de acá es un ejemplo que tiene una LCD el que estábamos viendo al inicio del vídeo donde se va cargando con un contador ya, aquí simplemente este es un contador y como esto es un temporizador como un Blink entonces lo que estoy haciendo es que entre un pulso acá, entre el contador acá y cada 100 se vuelve a resetear ya, vamos entonces a lo siguiente vengo acá para hacerlo más práctico voy a quitar esto un rato y vamos a utilizar uno de ellos ya, este ya tiene el HD Pullloader entonces directamente yo lo puedo conectar aquí a la computadora tras que lo conecto voy a entrar aquí a administración de dispositivo y como pueden ver ya me crea aquí un HD serial con eso yo me puedo conectar también puedo utilizar lo que es comunicación serial si es que necesito utilizarlo ya en mi caso entonces es el COM número 11 ya voy a compilar este programa y vamos a hacer la transferencia por HD Pullloader después voy a poner aquí la pantalla para que ustedes vean que el mismo ejemplo que estábamos viendo en el capítulo anterior vamos a verlo aquí lo que es el manejo de las pantallas LCD el Equal Crystal como recordarán tenemos que instalar las librerías y vamos a utilizar por I2C ya entonces esta es la configuración de PIN ya miren incluso miren aquí voy a dejar habilitado el RTU para que vean que directamente puedo utilizar el modo DEBUT por el puerto de este USB lo dejo 7 ahora algo que hay que tomar en cuenta es que estos dos de acá justamente es el D más y el D menos del puerto aquí del USB si van a utilizar el modo HD Pullloader yo les recomendaría desconectarlo en el modo de transferencia como está acá miren esta placa que hemos hecho aquí miren en esta parte he abierto esas dos pistas ya que se conectan justamente a esos PIN ya es simplemente para que no entre en conflicto porque yo lo estoy utilizando en entrada claro que con esta placa si ustedes notarán acá este no tiene el puerto USB yo se lo quite para poder utilizarlo todos los PIN ya dicho eso vamos a lo siguiente esto lo voy a transferir así porque está completo lo que es el STM32 los PIN I2C no necesito quitarlos porque como no están declarados que son justamente el PB7 y PB8 los puedo utilizar libremente entonces simplemente lo que voy a hacer es seleccionar acá en nuestro caso sería el HD Bootloader vamos a ver los tres modos para que ustedes vean cómo se hacen vamos a darle seleccionar aquí el COM con el número 11 transferir ya esta parte lo voy a saltar porque como recién voy a usarlo en esta máquina va a comenzar a descargar lo que son las herramientas y librerías que necesita para el STM32 perfecto como pueden ver se desconecta y se vuelve a conectar es similar a lo que era el Arduino Leonardo y ahora va a hacer la transferencia perfecto como pueden ver ya ha sido transferido correctamente ya incluso aquí pueden ver vieron está utilizando el 2.2.1 ¿cuál era? este es el 2.2.2 bueno estamos a una HD Bootloader más actual ya es simplemente para que ustedes también vean aquí qué herramientas está utilizando para hacer lo que es la transferencia ya entonces vamos a hacer lo siguiente voy a hacer un cambio de cámara y voy a conectar en este caso la LCD y vamos a ver el ejemplo que tenía este programa ya voy a desconectar y vamos a poner aquí la LCD vamos a energizarlo a ver perfecto ahora se me lo sumo ya y como pueden ver ya está trabajando el ejemplo que estábamos viendo hace rato que es el que tiene acá lo que es este ¿cómo se llama? en Open PLC vamos a hacer lo siguiente como les dije que estamos utilizando el HD Bootloader también podemos como hemos habilitado el modo RTU podemos usar el modo de Book entonces vengo acá el modo de Book es básicamente como el test en línea ya el cual me va a poder permitir monitorear digamos en este caso como si fuera un puerto serie voy a elegir RTU aquí dijimos que el esclavo le pusimos el número 7 y aquí el puerto con el número 11 la velocidad eso lo dejamos por defecto así que la vamos a conectar perfecto le voy a dar aquí a la gafita como pueden ver miren aquí está el contador en tiempo real por eso está contando cada 5 cada 10 milisegundos está haciendo un ciclo por eso directamente pueden ver acá el contador que se está aumentando de forma rápida y gradual perfecto voy a parar esto ya vamos a probar la siguiente vuelvo nuevamente acá al programa si lo voy a desconectar ya en este caso voy a utilizar ahora el ST-Link ya este ST-Link es básicamente directamente lo puedo conectar en esta parte de acá ya los pines están como se diría ya están acomodados lo que es este BCC que es en 3.3 voltios GND datos y clots que necesita para ser programado ya una de las ventajas de estos ST-Link versión 2 clones son económicos lo cual ustedes tranquilamente simplemente tienen que instalar su firmware y actualizar el driver y pueden utilizarlo en su computadora tengo aquí una extensión USB sí aquí la tengo ya ahora para hacer el ejemplo un poco diferente vamos a hacer lo siguiente voy a modificar acá que ya no sea cada 5 milisegundos quiero que sea cada 50 milisegundos perfecto voy a conectar la computadora en este caso queda así la pantalla porque como estoy alimentando con 3.3 voltios no va a ser nada así que lo voy a desconectar la fuente por si acaso ya como esto trabaja 3.3 voltios sería innecesario vamos a hacer entonces aquí la transferencia y en este caso vamos a elegir lo que es ST-Link por último vamos a ver lo que es en el FTDI para que hagamos la conversión directamente con estos de acá ya vengo nuevamente acá y en mi caso ahora voy a seleccionar este de aquí SWD Programmer el puerto COM aquí no es necesario que seleccione ya que directamente está generando un puerto directamente del conversor no hago ninguna modificación acá ahora sí hay que tomar en cuenta lo siguiente ahora en este caso como estoy habilitando el serial nativo cuando lo haga por este modo donde está voy a mostrarlo acá pinout aquí está entonces ya se va a habilitar este puerto serie que sería el PA9 PA10 ya tenga en cuenta eso si yo lo voy a transferir directamente con el ST-Link automáticamente ya no tendría lo que es en este caso el BOOF I2C o el HDBullloader tendría que volver a cargar el HDBullloader si quiero utilizarlo nuevamente de esa forma porque básicamente lo que estoy haciendo acá es borrar el microcontrolador y cargar el programa ya es para que lo tengan en cuenta entonces vamos a hacer aquí lo mismo se va a quedar como serial 5 en este caso venimos acá no lo dejamos en 7 nomás ya y vamos a darle transferencia de la misma forma va a terminar a compilar y va a hacer la transferencia en este caso igual lo mismo voy a saltarme hasta el final perfecto y como pueden ver ya ha hecho la transferencia y si nos vamos más arriba a ver dónde está el programador aquí está ya entonces está utilizando la función STLIN directamente para programarlo en este caso con este programador vamos a hacer un cambio de cámara para hacer la conexión y verificar ya lo desconecto listo y ahora lo siguiente que vamos a hacer es donde está este el gnd bcc y lo voy a alimentar perfecto y como pueden ver ahora el contador es más lento porque como lo he multiplicado básicamente por 10 el tiempo entonces va a tardar 10 veces más en llegar al 100% como pueden ver ya hemos visto la función HDBullloader también hemos visto lo que es con el programador y por último vamos a ver en este caso ya con el serial directamente con la placa ya si tienen problemas de cómo hacer la transferencia también en algún caso miren puedo en este caso puedo darle solo compilar ya para que me genere los ficheros hexadecimales y yo puedo utilizar en este caso otro programador en este capítulo cuando he visto la placa estábamos utilizando esa función si no nos permite cargar con el programador vamos a utilizar esta función para cargar lo que es el archivo hexadecimal ya mientras tanto voy a desconectar esto ya lo vamos a necesitar así que nuevamente tendré que cargar el HDBullloader en esa placa para poder utilizarla ya listo esta placa por si acaso en vez de colocar un FTDI que es lo que he hecho por detrás lo que recordarán aquí tiene un conversor TTLA232 de esa forma tengo aquí una salida 232 en vez de tener una USB y es práctico ya que directamente una salida en Puerto.com me permite conectarme en este caso como voy a manejar protocolos Modbus podría utilizar directamente a una pantalla HMI que maneje ese protocolo ya con ese fin se ha creado eso justamente vamos a lo siguiente como pueden ver ya lo tengo aquí compilado o sea simplemente ustedes lo tiquean y compilan y podrían venirse así CTRL-C abren una nueva carpeta ya y pegan aquí la dirección se vienen aquí en este caso STM Microelectronics y aquí damos archivos hexadecimales que yo necesito y lo podría programar con cualquier programador para STM que de los cuales yo recomiendo donde está aquí el STM32 QB Programmer ya en el video del HD de Bulwader les explico cómo utilizar ese programa ya que es este de acá ya minimizo minimizo ya vamos a hacer la última prueba entonces voy a analizar esta placa donde está el puerto USB lo voy a conectar acá ya estoy utilizando en este caso un USB A232 ya para ustedes sería la misma conexión pero utilizando un USB ATTL ya vamos a van a hacer los mismos pasos entonces me voy a conectar acá ya lo siguiente lo siguiente que tengo que hacer es este pin de acá no se ve ya este pin de acá lo tengo que mover a esta otra posición ya y resetear perfecto una vez se resetea ya entra en modo boot que vamos a hacer ahora vamos a hacer la transferencia vengo acá selecciono serial programmer en este caso elijo el programador que bueno el USB A232 que es el con 8 verifiquemos si el USB serial es el con número 8 efectivamente y le vamos a transferir ya esta parte igual lo voy a adelantar y una vez termine de hacer la transferencia tengo que volver al nuevo de arranque que ahorita van a ver que es un paso sencillo perfecto ya terminé de compilar y ahora voy a hacer la transferencia perfecto y como pudieron ver se ha grabado correctamente ahora lo que tengo que hacer simplemente es cambiar el jumper y hacer resete y listo como pueden ver también podemos programarlo directamente por lo que es en este caso serial programa espero que les haya gustado cualquier cosa no olviden dejar su comentario y nos vemos en un próximo video que les haya gustado